Vamos a la información, restauranteros de la ciudad de Morelia están preocupados y también muy enojados porque ahora con las medidas que se están implementando, ellos consideran que tal vez esta no sea la solución, es decir, que se recorta un 50% los aforos o un 30% porque muchos se quedarían sin empleo. Estamos en pandemia en una cuarta ola, pero ¿y lo económico? También importa. Estas los acuerdos emitidos por parte del gobierno de Michoacán, en los que se reduce la afluencia al 50% en espacios públicos y privados, los dueños de restaurantes y bares aseguran que ellos no son el punto de contagio. Y es que 1,349 nuevos casos positivos fueron registrados el día de hoy en Michoacán, una de las cifras más altas desde que inició la pandemia en 2020, por lo que es necesario extremar precauciones para que la curva de contagios descienda. En entrevista para Grupo CB, Gloria Lázaro, representante de la Asociación de Bares y Restaurantes Unidos de Morelia, manifestó la inconformidad ante la reducción de aforo en un 20%. Nos encontramos con un decreto que nos señala una reducción a este 50%, sin embargo, pues no estamos de acuerdo. O sea, lo que son los bares y los restaurantes no son los puntos de contagio. En el último operativo que hubo en colaboración, en que se hizo vigilancia con Cotrín, el saldo fue blanco. Ante este panorama, Lázaro aseguró que es necesario voltear la mirada hacia otros sectores que han provocado el disparo a casos positivos a COVID-19. El problema no está acá, la economía no puede parar. Lo dijiste ahorita, ya son dos años de pandemia, donde hemos demostrado que somos generadores de empleos. Y al seguirlos bajando a foros, lo único que va a venir como consecuencia es que se vuelvan a disparar los desempleados. De acuerdo con el último decreto gubernamental, el aforo se redujo al 50% en iglesias, mercados, antros y todo espacio público o privado, y se cancelan los eventos masivos hasta que pase el pico de la cuarta ola de COVID-19, que se estima no pase del 20 de febrero. Informo para Grupo CB, con imágenes de Rodrigo Díaz, Alejandro Villalobos.